¿Puedes hablarnos del día en que te secuestraron? En toda belleza, hay caos. No me hagas daño, por favor. ¡No pasa! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Y en todo caos, hay belleza. Ya no tienes por qué sentir miedo. Yo soy tu amiga y vine a ayudarte. Mentes Criminales, todos los lunes. Solo por AXAN. ¡Gracias!